Al día de hoy, Israel es uno de los países del mundo con más variado arsenal armamentístico, teniendo desde muy sofisticadas piezas tanto defensivas como ofensivas, hasta primitivos y curiosos artefactos que rara vez utiliza, pero que sí se han visto recientemente sobre el campo de batalla, y que dejan clara la versatilidad de la máquina de guerra israelí. Sin embargo, aunque todos conocemos las más icónicas armas de dicha nación, tales como el escudo antimisiles Domo de Hierro, el fusil de asalto Iwitabor, el tanque Merkava o el misil balístico Jericó, en este video hablaremos, más bien, sobre aquellas piezas de las que no se escucha mucho en los medios convencionales, ya sea porque su gran sofisticación y costo no les permite ser desplegadas de forma masiva, o porque todavía han sido usadas solo un puñado de veces. Eso sí, puedes estar seguro de que todas ellas se han empleado, de una u otra forma, en el actual conflicto armado de Israel con Hamas, en la franja de Gaza, y con Hezbollah, en el Líbano, de manos de sus fuerzas regulares o especiales. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, y espero me compartas tu opinión sobre este arsenal en los comentarios. Número 10. Bombas de esponja. Un tipo de granada química que, en lugar de fragmentarse, incendiar su entorno, crear una luz cegadora o desplegar una pantalla de humo, genera en su interior una reacción química entre dos volátiles sustancias que, al combinarse, rápidamente forman una enorme nube de espuma que se expande con gran rapidez, para casi instantáneamente endurecerse por completo. Usadas tanto para bloquear entradas y salidas de túneles u otros tipos de pasadizos, como para frenar la propagación de gases nocivos al sellar todo orificio por donde estos pudieran penetrar. Las granadas de espuma, no obstante, todavía no son armamento tan refinado, y por lo tanto, requieren de gran cuidado para ser usadas con efectividad. De hecho, se reporta que varios soldados israelíes han quedado permanentemente ciegos al usar estas armas, debido a la volatilidad de los químicos involucrados, que pueden entrar en contacto accidentalmente con los ojos del portador, por lo que su uso conlleva todavía un alto riesgo. Número 9. Lanzacohetes antibúnker matador. Un arma desechable de un solo disparo, diseñada para ser el más versátil lanzacohetes de infantería en el mundo. Capaz de destruir tanto vehículos blindados, como muros de ladrillo, y hasta el personal enemigo que se encuentre detrás de estos. Equipado con dos modos distintos de disparo, entre los cuales el tirador puede elegir con el simple giro de un interruptor. El matador puede ser configurado para que sus dos cargas explosivas detonen casi al mismo tiempo, permitiéndole así crear enormes agujeros en muros y vehículos blindados. Sin embargo, también puede programarse para que la primera carga perfore un muro, mientras que la segunda detona poco después, ya dentro del edificio, eliminando así a todo objetivo que se haya escondido en su interior. Además, este lanzacohetes genera mucho menos gases de escape que otras armas similares, lo que lo hace ideal para usarse en entornos urbanos confinados. Número 8. Mortero de precisión Iron Sting. Un invento israelí diseñado para erradicar la relativa falta de precisión propia de todo mortero tradicional, mediante la guía de los proyectiles del arma hacia puntos de impacto muy específicos. Presuntamente desarrollado para permitirle a las fuerzas de defensa de Israel erradicar a sus enemigos sin golpear accidentalmente objetivos aliados o civiles. Considerado hoy el sistema de mortero más preciso, aunque también más caro del mundo, el aguijón de hierro o Iron Sting cuenta con sistemas de guía por láser y GPS, y aunque fue puesto en servicio apenas en 2022, hoy ya se ha usado en distintas ocasiones contra combatientes de Hamas en la franja de Gaza, impactando contra ellos con un grado de error de menos de un metro. Armado con un cañón de 120 milímetros, este mortero tiene un alcance mínimo de 1 kilómetro y máximo de 12 kilómetros. Y aunque es mucho más caro que un mortero convencional, su uso le permite a Israel evitar también bajas por fuego amigo. Número 7. Microdron Kamikaze Spike Firefly. Otra arma de origen 100% israelí, diseñada con la portabilidad y la facilidad de uso en mente, que le permite a su portador transportarla ligera e inconspicuamente en su mochila de combate, y desplegarla en cuestión de minutos cuando sea necesario, manteniendo su carga explosiva en modo inerte hasta que es armada por el usuario. Contando con un alcance de 1.500 metros y una autonomía de 30 minutos, este microdrón puede usarse tanto para labores de vigilancia y reconocimiento, como para ataque de objetivos detrás de cobertura, gracias a sus 350 gramos de explosivos, que le permiten eliminar a todo personal que se haya cubierto en una habitación pequeña, o a bordo de un vehículo en movimiento. Gracias a su excelente balance entre facilidad de uso, potencia de ataque, autonomía, portabilidad y asequibilidad, el Spike Firefly hoy está siendo evaluado también por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Número 6. Corner Shot. Un muy particular sistema de armas que, en realidad, consiste en una plataforma para pistola, con culata de carabina y equipada con cámara, pantalla y un segmento frontal pivotante, que le permite al usuario visualizar, apuntar y disparar contra un objetivo, sin exponerse al fuego enemigo. Diseñado a principios de la década del 2000 por el teniente coronel Amos Golan de las Fuerzas de Defensa de Israel, específicamente para su uso por unidades antiterrorismo, policiales y militares, el Corner Shot hoy es empleado por algunas fuerzas del mundo, entre las que se incluye al Sayetet 13 israelí de operaciones especiales. De gran efectividad para uso en entornos confinados y situaciones de toma de rehenes, entre otras, este dispositivo, no obstante, está restringido a un alcance máximo de 30 metros, debido tanto a la resolución de su cámara y su pantalla, como al hecho de que utiliza un cañón de pistola y no de fusil. Número 5. Drones autónomos IAI ELTA. Una serie de vehículos robóticos desarrollados en diversas variantes para realizar tareas como la remoción de escombros, la detección y desactivación de explosivos, la evacuación de personal y sí, también el combate, que hasta ahora solo han sido utilizados en la frontera de Israel con Gaza, pero cuyo despliegue en la línea frontal de combate pronto podría volverse una realidad. Equipados con diversas cámaras y sistemas de reconocimiento de imágenes, obstáculos y terreno, estos drones pueden ser manejados por un ser humano a control remoto o dejados por sí solos en modo autónomo de patrulla, dentro del cual no se especifica si los modelos de combate Roe Battle y Rex son capaces de entablar lucha sin intervención humana o no. Lo que sí sabemos es que estos vehículos ya se usan hoy por lo menos para vigilancia, excavación y transporte de material, aunque siguen siendo probados y mejorados de forma constante. Número 4. Sensores hiperespectrales. Una serie de dispositivos de vigilancia diseñados para operar en distintas frecuencias del espectro electromagnético y así detectar fluctuaciones que indiquen la presencia de personas, armas, explosivos y otros objetos que de otra forma no podrían ser detectados, como por ejemplo, cuando se hallan dentro de túneles subterráneos. Desarrollados primariamente para contrarrestar la extensa infraestructura de túneles con la que jamás cuenta en la franja de Gaza, estos aparatos le permiten a las fuerzas de Israel mapear, aunque de forma todavía muy limitada, los segmentos de dichos túneles inmediatamente adyacentes al área donde se despliegue el sensor y darse una idea de qué hay dentro de ellos sin enviar a un solo soldado a investigar. Sin embargo, entre otras varias desventajas, estos sensores no pueden penetrar infraestructura reforzada con metal o concreto, ni pueden distinguir entre rehenes y combatientes enemigos. Número 3. Láser antimisiles Iron Beam. La más moderna y tecnológicamente avanzada evolución del famoso escudo antimisiles de Israel, conocida en español como rayo de hierro, y diseñada para derribar cohetes, misiles y proyectiles de artillería mediante la proyección de un poderoso rayo láser, y no a través del uso de misiles interceptores. Más preciso y rápido en su actuar que cualquier arma antimisil actual, pero sobre todo mucho más económico de operar, el Iron Beam requiere en promedio 5 dólares por disparo, contra los 80 mil dólares por misil del domo de hierro. Y al no requerir munición material, puede disparar de manera ininterrumpida hasta que su batería o su generador se agoten. Más compacto y ligero también que una batería lanzadora de la cúpula de hierro, lo que facilita en extremo su transporte y rápido despliegue en cualquier zona estratégica israelí. El rayo de hierro hoy ya ha sido probado con éxito en varias ocasiones. Número 2. Trabuquete. Sí, aunque no lo creas, hace unos meses se hizo viral este video de las fuerzas de Israel, usando nada menos que una catapulta de contrapeso, mejor conocida como Trebuchet o Trabuquete, contra posiciones de Hezbollah al sur del Líbano, lanzándoles proyectiles incendiarios en una maniobra aparentemente más de acoso militar que de eficiencia destructiva. Inventados en China en el siglo IV a.C., pero más tarde usados también con gran efectividad en el mundo árabe y finalmente en Europa durante la Edad Media, los Trabuquetes empleaban un contrapeso de cientos o miles de kilogramos para impulsar el extremo de su brazo lanzador a grandes velocidades, y con ello lanzar pesados proyectiles contra personal y fortificaciones enemigas. Lo que todavía hace poco más de 500 años era bastante efectivo, pero hoy ya es muy anticuado, por lo que no es de extrañar que el ataque del video haya sido reportado como un incidente aislado y no como una práctica militar habitual. Número 1. Mida electrónica Smash 2000. Un accesorio para arma de fuego que, si juegas videojuegos, entenderás que básicamente le otorga un aimbot de la vida real a casi cualquier fusil sobre el que sea colocado, permitiéndole a un soldado visualizar, identificar y eliminar a un enemigo de manera mucho más rápida que si sólo usara una mira convencional. Equipado con diversos procesadores de imagen y presuntamente también con inteligencia artificial, este dispositivo de uso militar resalta al objetivo identificado con un marcador digital y acto seguido bloquea el gatillo o disparador del arma, para liberarlo sólo cuando el punto de mira de esta se halle directamente sobre el enemigo, asegurando así un impacto correcto y evitando, entre otras cosas, accidentes de fuego amigo y gasto innecesario de munición. Este sistema está en uso con las fuerzas de defensa de Israel desde el 2018 y con las de Estados Unidos desde el 2022 después de años de pruebas. Si el video te gustó apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.